¿Qué tal? Estamos en una emisión más de la Quetzicop. Yo soy Dash y estoy con Iron. ¿Qué tal? Estamos en una emisión más de la Quetzicop. Yo soy Dash y estoy con Iron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí otra vez. Tuvimos un problemilla ahí con la conexión de algunos jugadores, pero ya estamos de vuelta. Bueno, pues vemos el primer ban por parte de los marranitos coquetos. Un fan de Tom Lancer, que como todos lo conocemos como Cancer Lancer, pues hay muchos equipos que no quieren tener ese problema, ¿no? Con tantas ilusiones, splitpush, en fin, muchas, muchas cosas como atacarlo. Así es. Y vemos que banean también al equipo de Quetzal al Esalor. Un muy buen support y counterpush. Y es muy bueno. Ese ban también es muy común. Probablemente vayamos a ver algo como el Batrider también baneado. Sí, bueno. Y ahorita estamos viendo bans muy normales, ¿no? Para la primera ronda. Por parte de los marranitos coquetos vemos a un ban de Lifestealer. Y este, pues es un pick que, bueno, en mí en lo personal sí me causa problemas, ¿no? Porque, pues sí, si llega a tener sus ítems en mid-game, late-game, pues sí es prácticamente imparable, ¿no? Y pues como vemos el ban de Batrider, como decía Iron. Sí, así es. Es un héroe que no ha estado muy al pendiente de los cambios de esta versión, pero he escuchado que le hicieron un buff. Así es que va a ser muy piqueado en, posiblemente en International y en la Kitsi Cup también, ¿por qué no? Y pues por los primeros, los primeros cuatro picks, estamos por ver el último, el último cuarto pick, por esa primera ronda y, pues, piqueando y baneando súper rápido, ¿no? Como parece que ya tienen una estrategia por ahí, este, pre-entrenada, igual tanto como para Quetzal o como para los marranitos. Te dejo con los picks, Iron. Así es, este, tenemos por parte de Quetzal el enigma y el beatmaster. Va a ser muy interesante ver a ese enigma. Probablemente lo juegue Ermo. Este, así es que vamos a ver probablemente unos buenos Black Oats. Y, pues, ahorita ya nada más por mencionarlos, porque nos está ganando el tiempo. Este, vemos un beatmaster también para Quetzal. Creo que lo, lo van a, es probable, muy casi seguro que lo utilicen en la offlane. Y, pues, para tratar de stackear este, no. No, no, no están, Ancients no, porque están en, son Radiant. Vemos también una Crystal Maiden y un Axen por parte de los marranitos. Así es, aún no tenemos, este, midliners. Marranitos empezando a banear midliners, como el Herocoptero. Posiblemente vayamos a haber baneado al, a la Queen of Pain, pero decidieron banear a, al San King. Que es muy buen héroe para hacer combo con Enigma y con, Beastmaster. Tenemos también, por ahí, un ban de, de Dazzle. Yo no, no veo muy seguido este ban de, de Dazzle. No sé si por ahí, conozcan a, a algún jugador de los marranitos que, pues, que sea bueno con él. Porque, pues, si no, no es muy común ver un ban de, de Dazzle, ¿no? Así es, este, posiblemente por, por alguna estrategia de marranitos de, de hacer push rápido. Eh, el Dazzle es muy bueno para, para deshacer olas junto con la Axie y con, con la Crystal Maiden. Vamos, el, el ban de, de un Dajing, un ban que, pues, en lo personal es de, de mis favoritos. Un ban que, con el que puedes jugar defensivo, tanto defensivo como ofensivo. Y, pues, en las Team Fight, esa tumba, está pesadísima, ¿no? Así es, así es que, como ya no tenemos, eh, support, defensivos por, para picar, por parte de marranitos. Posiblemente, vayamos a ver una, tres line agresiva, por parte de, de Quetzal. Si, ese, 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 ese stun de, de la bench, pueden tratar de combinarlo con algún otro, otro, otro stun, o un disable también por ahí para, no sé ahorita cómo vayan a, si vayan a, si vayan a, si vayan a dejar al Enigma en, en jungla, o lo vayan a mandar en línea, que lo dudo. A lo mejor van a hacer una dual lane, en, 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 en board, y para mandar a Enigma en jungla también. Pero, no sé qué otro, 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 otro support, si vayan a escoger otro support, o, este, o su carry, ¿no? Un carry con stun les vendría muy bien también. Sí, bueno, ahorita Quetzal le falta, eh, midliner, y, y su carry, así es que el carry va a ser el long druid. Sí, por parte de, mar, marranitos también, este, un carry y un midliner, no creo que vayan a mandar a Rubik a la, a la midlane. Pues que el, el, el Rubik de, el Rubik en midlane sí lo he visto, y pues sí, es, es un, es un, muy, muy decente midlane el Rubik. Pero, y sobre todo, pues imagínense, si se, si llega a robar ese Primal Roar, o el, o el Black Hole de, de Enigma, pues sí, puede darle la vuelta a las teamfights, ¿no? Y yo pensé que iban a mandar al Beastmaster en, en la offlane, pero, ahorita ya, no, no, no sé cómo vayan a acomodar sus líneas Quetzal. Tienen a Enigma que puede ir jungla, que a long druid que puede ir jungla también, en la offlane puede ir long druid, y en la, en la offlane también puede ir Beastmaster. Así que no, no me cuadran ahorita cómo puedan acomodar esas líneas. Sí, no, solamente quedaría ver el, el último pick para, para estar muy interesante. Los, los lineups están muy, muy early game, así es que probablemente vamos a ver mucha acción desde el inicio del, del encuentro. Sí, así es, y pues ahorita con el, con el pick de Juggernaut para, para Marranitos y para, para Rubik, yo creo que, pues mira, el, ahorita el, el van de Darkseer, muy, 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 muy adecuado, porque pues no tienen un offlaner que, siento que, siento que por ahí que pueden mandar a Axe en, en la offlane. Y este, pues ahorita el último pick de Marranitos, yo creo que va a ser otro, otro, no sé, creo que va a ser su, su midlaner, como decía Iron, ¿no? Sí, sí, muy, muy bueno el pick de, de Quetzal, ahí para completar un, un buen combo con Enigma y Warlock, eh, espero puedan, llegar a hacerlo, va a ser muy buena, una teamfight con esos dos, con esos dos, con esos dos ultis, bien colocados. Yo creo que el último van de Marranitos del, del Outworld Devourer, no fue el apropiado, porque el, el Destroyer lo ocupan para moverlo como carry, y pues ahorita ya vimos el, el Lone Druid que va a estar, va a estar, va a, va a portar el juego, pues yo creo que ese, ese van ya no era tan, 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 así, tan, tan a fuerza, ¿no? O a lo mejor conocen por ahí a alguien del, del equipo de, de Quetzal, porque también es un van común, y pues le, 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 le conocen algo y pues saben que algún jugador por ahí es bueno con, 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 con el Destroyer, ¿no? Así es, ya no, nada más vamos a esperar este, último pick de, del equipo de Marranitos Coquetos. Para recordarles, este, en este momento también está el match de, del equipo de Kiki contra el equipo de Uchiha Mexi, eh, Estaban 1-1, los matchs, también muy buenos jugadores. Y el último pick del equipo de Marranitos, se les ven. Si, o un pick que realmente no me esperaba. Sinceramente veo más fuerte el line-up de, de Quetzal, eh, en early game. En, en late game, yo creo que sí va a pesar un poco más, eh, Marranitos Coquetos, pero, solo falta ver si pueden llegar a, a late game. Si, fíjate, yo, 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 pues yo me esperaba que, no sé cómo vayan a jugar el Sven, lo, si lo vayan a mandar en, en la off lane, o, no, no, no me explico, o en mid lane, no, no, no sé cómo vamos a, vayan a acomodar las líneas, tanto como Quetzal, como, como Marranitos, y pues hay que, hay que quedar, hay que esperar para ver cómo acomodar esas líneas, y a ver cómo les van, con las estrategias que tengan planeadas, ¿no? Así es, tenemos otro, eh, pausa estratégico. Si, hay un táctico pupay. Otro pausco. ¿Cómo, cómo crees tú, Iron, que vayan a acomodar, este, sus líneas, los, el, el equipo de Marranitos? Bueno, me late que, van a tratar de hacer una 3 lane, con, con Rubik, Maiden, y, y el Juggernaut, ¿no? Y yo creo que les ven, porque, podrían ir agresivo, a la, a la top lane, y dejar al, al Juggernaut en la safe lane, y mandar a Midax, pero, no sé, es demasiado complicado. O sea, está, está raro, está raro, sí. Igual, también, también para, para Quetzal, no creo que vayan a hacer 3 lane, con Beastmaster, con Vengeful Spirit, y con, con, este, con, con Enigma, pero, ahorita, ahorita que lo pienso, yo creo que van a mandar a, a Beastmaster, y a, y a Vengeful Spirit, en, en la misma línea, sobre todo por las auras. Esas, esas auras, esas auras, esas auras combinadas, sí, sí, pueden ser muy, muy molestas, ¿no? Para, para, para el, en early game. Y, este, yo creo que van a mandar al Enigma Jungla, al Warlock Myth, y, al, y a este, al, a este BB Capitalims, con el Long Druid, en la off lane. Sí, no sé, pero, siento que sí, puede ser así, para, la alineación para el equipo de, de Quetzal. Así es, pero, muy extraños, los, los lineups, de los dos equipos. Sí, bastante, bastante extraños, ¿no? Sí, pero, sí, yo creo que, los Marranitos van a mandar 3 lane, siento que con, Crystal Maiden, Rubik, y Juggernaut, van a mandar al, al Axe, en, en la, en la, en la off lane, y van a mandar al Sven en, en, en la mid lane, ¿no? No sé. Hay muchas combinaciones, pero, no estoy muy seguro, ahorita a ver qué, qué sucede, ¿no? Ya, nada más. Estamos esperando a, a que diga el Team Quetzal, creo que Motti es el que tiene algo de lag, para poder empezar. Bueno, este, ya, ya regresamos. Y ahora sí, vamos a poder ver los, los lineups. Pues, te dejo para, para que presentes, ¿quién quieres presentar al equipo de Quetzal, o el de los Marranitos? Eh, si quieres, tú empieza con Marranitos. Ok, eh, bueno, con el equipo de Marranitos tenemos a, a, a Spiroqueta Cuántica, con, con el Sven. Tenemos a, a, a White Zelda, con la Crystal Maiden. A Legionare, tenemos a Legionare con Rubik. Y, tenemos también, en la off lane, como, bueno, en la safe lane, como había dicho mi compañero Iron, al Juggernaut. Ahorita van a tratar de, y te dejo para que presentes a, oh, mira, te dejo eso, Iron. Así es, tenemos un, un Roshan. Yo creo que lo van a conseguir fácilmente el equipo de, de Quetzal. Y, tenemos a Hermo con Warlock. A, a Specter, con el, Rexar. A BB Capitalism, con Lone Drift. A Luche, con Vengeful. Y, a Enigma, usándolo, Motti, que es, Kendrick Lamar. Y si, pues, ese Rosh, como lo habías dicho, fácilmente cae con, con ese superoso tanque. Tenemos también a los, a los Eidolons del Enigma, que va haciendo bastante daño también, y multiplicándose rápidamente. Y, pues, ahora sí, este, con ese Aegis, ¿quién se lo quedó? ¿No viste por ahí, Iron? Lo tomó el Lone Druid. Es cierto, Lone Druid. Y, pues, ahora sí, vemos las líneas. En la, en la, en la, este, safe lane, del lado Dire, de los Marranitos, tenemos al Juggernaut. Tenemos en, en la mid lane, al Rubik. Y, también tenemos en la top lane, este, una three lane, con Axe, Crystal Maiden, y Sven. Así es, este, la three lane que está intentando el equipo de los Marranitos. No se me hace buena del todo, pero, contra un héroe como Rexxar, quizás puede funcionar. Van a tratar, yo creo, de meterse por debajo de la torre. Y, pues, este, yo siento que aprovechando que está, que tienen en, 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 esa, esa three lane con Axe, deberían tratar de hacer ese, ese clásico, el clásico, este, Axe agresivo. O, agro, agro, agro Axe, que veíamos en, en GameNet, en, en Garena. Con sus escuditos, y, pues, jalando los Crips, ¿no? Sí, así es. Yo creo que pueden sacar mucho provecho de eso, ya que, puede estar usando el grito. Aunque no lo subió. Debería haberlo subido. Porque con la aura de, de la Crystal Maiden, puede estar spameándolo. Aunque, bueno, también el fueguito le, sirve mucho estar spameando. Pues, yo creo que ahorita Rexxar lo que va a hacer es mantenerse en línea. Y, este, pues, nada más estar, este, tratando de ganar algunos, algunos, unos last hits con, con esas hachas y ese rango, tan, tan largo que tienen. Pero no veo la manera en la que puedan, bueno, a lo mejor sí pueden tratar de, de, de cazar a Rexxar con, con el stun de, de Sven. Y el, el, luego el, este, el, 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 el otro, el disable que tiene, el, con la congelación de, de Crystal Maiden. Pero, lo veo difícil, la verdad. Porque, este, este, el Rexxar no se va a arriesgar a salir de, de su torre. Así es, el único problema que tiene el, el Rexxar, el Rexxar es de que, solamente le queda ya una, una, una save. Entonces, se va a quedar sin regeneración de vida, muy rápidamente. Por ahí vemos, creo que Yurnero se va a llevar, sí, se llevó los 300 de oro que deja el oso y, pues, eso le, le va a favorecer bastante. Con eso ya tiene para terminar sus botas y, me parece que va a ir, este, el, el clásico build de Pullman's Shield. Y, este, sí, creo que sí, nada más. Así es, y vamos a ver un gank en mid, por parte de, la Vengeful Spirit, hacia el Rubik. Y, se iba a lanzar, pero siempre no se decidió. Yo creo que era el momento adecuado. Ahí va, ahora sí. Atención, la mid lane. Viene el stun, de la Vengeful, combina con, y creo que se va a morir. Con Shadow World, y sí, es suficiente para matar a, Legionary. Un, 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 el First Blood, muy, muy bien aplicado con ese rom de la Vengeful Spirit. Y, pues, con eso ya la Vengeful casi es nivel 4. Y, mientras vemos también en la, en esa, esa top lane, esa trilane que mandaron, no me está gustando ahorita porque, por ejemplo, el, el Rexxar, ahorita ya es nivel 5. Y, los, y los, y los dos, este, los, los, los héroes de, de Marranitos, vemos a Sven con nivel 2, Crystal Maiden con nivel 2, y al Axe con nivel 3. Y, pues, no creo que el Axe vaya a hacer su, su carry. Así que, si pensaban mandar a Sven de carry, pues, ahorita eso ya, ya pinta un poco mal, ¿no? Y otra cosa interesante que tenemos, este, en la mid lane es que Ermo ya consiguió su midas. La tiene como, desde el minuto 4, lo que es un midas, este, exageradamente rápido, y lo que va a causar que tenga Scepter también. Demasiado rápido, y las 3 5s. Sí, sí. Un midas que, que, que no, pues, fue demasiado rápido. Por, ah, vemos arriba de iniciación, por parte de Sven, conviene el Stunt, pero, oh, ese, 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 ese Rexxar ya tiene Primal Roar, y va a llegar Enigma, tratar de apaciguar un poco las cosas, y tratar de salvar ese Rexxar. Y, pues, muy mal, ¿no? Porque tratan de, 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 de gankear a, a Rexxar, que ya tiene su Primal Roar, y viene, pues, es prácticamente imposible, ¿no? Este nuevo Axe, con, con ese Stunt, nivel 2, y, y este, Axe, con, con esa C de batalla, igual nivel 2, pero, pues, no, no es suficiente para matar a ese Rexxar que ya tenía su Primal Roar, ¿no? Así es, aunque, tienen otra oportunidad, si lo intentan rápido, ahí justo lo pueden matar. No sé por qué no lo intenta, ¿les ven? Así es. Y ahora, hay que poner atención en el nivel de Ermo, ya que con ese Midas ya es nivel 8, y va a ir a, ahora va a ir a gankear a, a Botline. Sí, sí, no tienen Guarda ahí, y van a llegar, yo creo que va a tirar el Golem, este Ermo, que ahorita ya es nivel, nivel 8, y, pues, yo creo que con, con ese Oso, ya nivel 3, es nivel 4, ya es, esa Torre se va a caer en 5 segundos. Aquí vemos un poco de Bait por parte de la Vengeful, y vamos a ver el, eh, el Push del Equipo de Quetzal, vamos a ver si el Equipo de Maradouz intenta dar Cotis con un TP. Viene, viene, tira el Golem, stun de, de Vengeful, suficiente para matar esa Crystal Main, y, pues, esa Torre se va a caer en, un segundo a lo mucho. Y, pues, esa Rotación, ¿no? Yo creo que eso es lo adecuado, ¿no? Cuando tienes, estás jugando Warlock, y ya tienes tu nivel 6, pues, lo más eficiente, y lo más recomendable es ir a, pues, a tirar una Torre, ¿no? Y ganar oro para tu equipo. Sí, no, ya, yo creo que, en estos 8 minutos, ya, el Equipo de Quetzal, ya tiene demasiada ventaja sobre el Equipo de, de los Marranitos. Sí, de hecho, si vemos los niveles, pues... Aquí vemos iniciación por parte de la Vengeful, pero bien contrarrestado con una ulti del Juggernaut. Yo creo que ahí la Vengeful, este, se aborazó, no sé. Ya sus aliados no podían entrar. Y eso estuvo medio precipitado. Pues, sí que, los niveles, ya me, me, este, me... Me preocupan un poco para el Equipo de Marranitos, ¿no? Porque, pues, vemos ese Sven, que es nivel 4, Crystal Main es nivel 4, y el Lax es nivel 5, y... Pues, si vemos los niveles del Equipo de Quetzal, y lo que es Scepter, BB Capitalism, Ermo, pues, ya tienen nivel 8, ¿no? El único que lleva nivel 4, pues, es la Vengeful, y, pues, como es el soporte, pues, no es muy preocupante, ¿no? Que sea nivel 4, ha hecho bien su trabajo de Roamer, se llevó la kill del Rubik en la midlane, y, pues, está haciendo su trabajo, ¿no? Así es, también, este, está muy cerca ya el Enigma de conseguir su Daga. Yo creo que en cuanto Enigma tenga su Daga, vamos a empezar a ver las teamfights. Sí, así es, esas teamfights con Daga y Blackhull, y, pues, si llega a conectar a, por lo menos, 3 personas el Enigma con ese Blackhull, y si viene el Golem de Ermo, pues, va a ser catastrófico. No veo que, alguna otra, vemos iniciación en la parte de mid, viene este Warlock, Vengeful inició con ese Stunt, pero creo que no va a ser suficiente para matarlo, ya, ya va a su segunda torre de medio, y, pues, todo tranquilo otra vez. Así es, el equipo de Marranitos intentando empujar la, la botlane, creo que el equipo de Marranitos está un poco confundido, por el hecho de, de no poder, que no le saliera bien la trilane, en la línea de, de top, aquí vemos al Axe que va a ir a pelear por una de double damage. Y ese Axe creo que se va a morir porque Venge trae double damage, si así es. Buen contest por parte de, de Juggernaut, pero... Si, Juggernaut ha ponido atención. Si, si, muy atento a, a esa pelea, pero, no sé, creo que como quiera es, es mejor para el equipo de, de Marranitos que, que Juggernaut se quede con ese kill. Necesita más solo ese carry. Es, es el carry, así es. Y, pues, mira un, un detalle, Iron. Enigma no, no sacó la, la daga, va a terminar su mecha y se compró su bota. Yo creo que siente las cosas un poco tranquilas como para no rushear esa daga, ¿no? Si, bueno, yo creo que, que estas sintiendo que, que los golems de, del warlock le van a dar tiempo suficiente para acercarse y usar el black gold. Ehm... Pero no estoy muy seguro de, de ello. Bueno, y poniendo un poco de, de, de atención a, 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 a la tabla de, de last hits. Tenemos, este, enigma con 53, warlock con 47, pero, obviamente ya con, con sumidas encima y, pues, ya tiene el point booster para empezar a armar su scepter. Y, vamos a ver una iniciación para, en contra de Armo en la línea de mid, y creo que sí se va a morir, ¿eh? No creo que sea suficiente, pero si les tira la piedra, no va a alcanzar a tirar la piedra, no. Perfecto, muy bien, llevándose esa kill. No, yo creo que, fue mejor que no tirara las piedras. Debe ser un, un gasto, de esa ulti que ahorita en cuanto reviva la puedo utilizar para, para tirar la, la torre en medio. Si, si es, si, si, muy, muy, muy bien pensado por parte de Armo. Ehm, ya estaba más que muerto, ya, era, estaba sobradísimo que tirara su, su ulti, ¿no? Vemos ahí un, este Vengeful Spirit, bubardeando en, en la línea de, en el uphill, de los Ancients del Out of Radiant. Y, pues, creo que va a haber una teamfight. Y, pues, creo que va a haber una teamfight. No, bueno. Mal el fuego de, del Axe. Debe haber puesto en, en el Rexxar. Ese Axe creo que se cae, ese es el Sven. Sven creo que se cayó, Sven creo que se cayó. Si, si. Si, si se cayó. Y yo creo que vamos a ver una, una pausa ahorita. Wow. Y, pues, bueno. Yo creo que, no sé, ya el, el Primal Roar con, con las piedras, pues si ya está, está pesado, ¿no? Y, vemos también en, en la línea de top a Lone Druid, su oso ya tiene Midas, ya tiene su bota y su, su, su orbe venenoso. Creo que, que, que el Sven intentó tirar el stun, pero occidentalmente presionó al TF4. Entonces, no sé si el miedo de verse ante cuatro héroes enemigos. Eh, fue lo que hizo que presionara al TF4. Bueno. Suele pasar, suele pasar. No, eso me sonó muy, muy Garena, no sé. Yo nunca lo he hecho. No creo que haya sido eso, yo creo que simplemente se cayó, ¿no? Pateó el cable, ¿no? Pateó el cable, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero si no, no creo que haya sido así, a propósito, un accidente. Pues, bueno, poniendo un poco, poniendo atención otra vez a los niveles, pues esta Crystal Maiden es cinco. El Juggernaut ya es ocho, lleva dos kills. Y, pues, checando su, su inventario tiene sus faceboots. No hizo Poor Man's Shield. Y no creo que lo haga ya, yo creo que ahorita con esos 1700 va a tratar de rushar su, su Battle Fury, ¿no? Eh, ¿qué héroe me comentabas? Del Juggernaut, que ahorita ya tiene sus, sus faceboots. Y yo pensé que iba a ser la Poor Man's Shield, pero no la hizo. Entonces, a lo mejor yo creo que va a ir ya por la, por la Battle Fury. Siento que, que la Battle Fury es un mal ítem para este momento del juego, porque... Ya no creo que el equipo de Quetzal vaya a dejarlo farmear. Así es que el hecho mejor va por el Aghanim Scepter. Aghanim Scepter. Sí, no tiene caso ir por, eh, por Battle Fury. Debido a que no va a tener espacio para farmear y entonces va a ser un ítem desperdiciado completamente. Aunque creo que la opción ahorita para, para el, para Juggernaut era sacar Diffuse al Blade, porque... La Diffuse contra esos golems, pues sí les hubiera hecho bastante ayuda. Les hubiera hecho muchísima, muchísima ayuda una Diffuse en el Juggernaut en vez de ese Aghanim Scepter. Mira, le están dando chase a, a, a... a, a BB Capitalism y creo que si se va a morir... Mmmmmmm... No sé qué es ahí. Si tiene ulti Juggernaut... Este no sé. Es que lo, le cayeron con Smoke, le cayeron con Smoke por la parte de atrás y lo obligaron a correr hacia... Hacia la tienda y pues entre 4 era imposible que salvara, ¿no? Pero era todo planeado para tomar Roshah. Sí, sí, sí. Sí, sin duda esa era carnada para sacar el Aegis otra vez. Sí, si ya vemos a Ermo con dos mil de oro. Ya solamente le faltan mil para el Aghanims. Sería bueno que se dedicara a farmearlo y no entrar a Teamfight. No poner en peligro de morir. Vamos a ver una pelea ahorita. Sí, vamos a ver una pelea. Y están muy mal posicionados los dos del equipo de Quetzal. Esa Benchful Spirit se va a caer de volada. Viene Beastmaster tras no hacer algo, pero ya no tiene Primal Roar. Se regala Benchful Spirit para tratar de que no muera Rexar. ¿Pero qué estás haciendo Rexar? Te estás regresando. No, y eso era un plan. Viene, tira el golem Ermo. Y sí, ya tiene Primal Roar. Lo ocupa, pero creo que así se va a alcanzar a morir. No sé. Qué buenas hachas. Muy buenas hachas a tiempo por parte de ese Rexar. Vaya, y lo que yo pensaba que iba a ser una muy buena pelea a favor de los marranitos. Porque iban cuatro contra dos. Porque iban cuatro contra dos. Pues de la nada, ¿no? Salieron como ratas de las coladeras. Ermo. Y pues con esa pierdera fue más que suficiente para matar a Axe y a Sven, ¿no? Sí, así es lo digo contra el gank. Este... Siempre hay que estar muy atento al minimapa y ver la posibilidad de gankear ahí. Ya que Ermo se dio cuenta de que los héroes enemigos tiran poca vida. Y sabía que podía tirar el golem y conseguir unas cuantas kills. Y sí, pues ahorita está a solamente menos de 100 para sacar su Scepter. Y... Pues ya con esas dos piedras encima. Pues sí, ya va a pesar bastante. Y no veo cómo puedan pararlas, ¿eh? Es lo que... Vuelvo a lo mismo. Yo creo que... Hubiera estado bien que hubiera hecho a Difusal. Difusal Blade y unero para... Para tratar de darle un poco de counter a esos golems, ¿no? Así es, pero... Más que nada el equipo de... Ya tenemos el Scepter por parte de Ermo. El equipo de los marranitos debería estar haciendo esto. Que va a ser apenas... Estar gankeando con Smoke constantemente. Porque es lo bueno de ese team. De esos picks que tiene. Pues sí que pueden matar fácilmente. Aquí vemos el grito de lags. Y la ulti del Juggernaut para conseguir ese kill. Ya lleva como 3 kills con ese ulti. Pues mira, sí lleva... Va muy bien en kills. Y me parece que no ha muerto Yurnero ninguna vez. Va muy bien, va a 5-0. Pero si... Poniendo atención a la tabla de last hits. Tiene solamente 38 last hits. Y para hacer el minuto... El minuto casi 20. Pues sí es una cosa crítica, ¿no? Creo que tiene más... Tiene más las hits Rubik. Que... Que el mismo Juggernaut, ¿no? Así es. Este... Si está muy por debajo el... Si vemos el net... Network... Este... Está por debajo de los... De los... Bueno, de lo que se podría llamar un offlaner. Que sería Rexxar. Aunque en este... En este match jugó... Safelane. Está por debajo de... Uy, creo que ese Jurnero está muy bien. De ese héroe. Y sí que no alcanzó a TP. Y buen Black Hole. Y viene ese Black Hole. Las piedras. O sea, una cosa bárbara, ¿no? No. Ese Jurnero creo que tardó... Tardó ese Jurnero en pensar y acordarse que traía un TP. Porque empezó a girar y no usó el TP. Si no... Fácilmente se hubiera salido ahí. Y no hubiera muerto. Y pues esas piedras y ese push mid va a ser suficiente para tirar esa torre. Y el Cower ahí paseándose por medio de la batalla. Sí. Es otra carnada, yo creo. Sí, no. Como comentábamos... Los ultis de... De Warlock junto con el Enigma. Bien colocados. Es un caos. Es un caos. Mucho agua ahí. Sí. Y como mencionabas, no fue necesario... Que Enigma trajera su daga. Con el stun de los golems le dio... Tiempo perfecto para posicionarse y agarrar a dos. Nada más, ¿no? Así es. Y ya... Si falta uno, pues también tiramos el ulti de... De Rexxar. Creo que está muy sobrado el pick de... De Loanedrit. Para el equipo de Kelsal. Lo hemos visto muy poco. Más que nada siendo gankeado. Y... Y no creo que se vaya a necesitar en el late game. Ahora van otra vez por... Por Roshan. Tienen muy bien el timer. Todavía no. De atacar ni... Ni por dónde... Poder caerles a... A los... A los del equipo de Kelsal, ¿no? Están completamente ciegos. Así es. No, te decía que hay un minuto de Roshan. Pero no. Es de la Aegis. Porque... Ah, sí. De la Aegis. El tiempo en el que caducaba la Aegis. Así es. Ahorita la Aegis lo tiene Ermo. Eh... No... No lo ocupo. Así es que... Ahorita se lo va a quitar. Y ahora... Probablemente vayamos a ver a Ermo. Sí. Así es. Va a ir por una... Refresión. Refresión. Y ya con cuatro goles encima. Va a estar más complicado. Sí. Ahorita veo las cosas muy complicadas para marranitos. Ese Aegis ni siquiera ha terminado su vanguard. Es level 8. Y pues si no... Siento que esa 3 lane... Estuvo muy, muy mal planteada, ¿no? Después quisieron tratar de salvarla con... Con la rotación de Crystal Maiden en la línea de bot. Pero pues si hubieran hecho la rotación era para que hubieran tratado de hacer una... Una kill junto con Yurnero. Para Lone Druid. Y pues no... Tampoco la lograron. No. Yo creo que con esos héroes ya es muy difícil la... Eh... La rotación. Eh... El AX no es un héroe tan... Tan fácil de hacer roaming o cosas así. Al menos de que sea un PUP. Y... Y... Y pues bueno. Si vemos la... La gráfica de experiencia. Ya... Catorce mil. A favor de... Y en oro también. 15 mil. Así es que ya toda la ventaja está con... Con Quetzal. Y si vemos que ganan esta pelea prácticamente tenemos GG. Aquí vemos a la enigma que está viendo muy arriesgado. Tiene que tirar los golems ya. Uy, la enigma viene otra con Black Hole. Tira los golems. Excelente. Y este Black Hole agarrando a dos. No, todavía. Bien robado el ulti por parte de Rubik. No. Oh, perfecto. Unic robando golems. Sí, 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 sí. Pero no es suficiente. Y vemos que... Oh, por dios. Esto es un manicomio. No sé qué sucedió. Muy buena reacción por parte de Rubik. Y aquí voy en Stundle. Les vean. Perfecto. Dando counter a ese. En esa teamfight. Wow. Me sorprendió mucho Rubik robando esos golems. Wow. Muy bien. Perfecto. No tiene que correr. Lo que parecía ser. Sí, estábamos cantando el GG por parte de... De... De este... De Quetzal. Pero, pues, como dice, ¿no? En la chica todo puede pasar. Y, pues... Ese Rubik dándoles la vuelta con esos dos golems. Fue una cosa bárbara, ¿no? Muy, muy, muy bien jugado por parte del Rubik. Este, esperando a los golems. No precipitándose a robar el Black Hole. Y... Y... Así es. Dándole la vuelta a esa teamfight. Que... Pudo haber sido el GG para ellos. Ahora... Pone... Vuelvan a estar en pelea. Sí, así es. Y, pues... Mientras en lo que se desarrollaba esa teamfight. En... En la línea de Boron para... Para los Radiant. Pues... Este... Ese oso, ¿no? Les tiró una torre arriba. Y no me fijé. Creo que... No sé si fueron dos torres o una torre. Pero, pues, sí, ¿no? Ganando un poco de... De oro y... Pues experiencia, ¿no? También. Vamos a... Checamos a su oso. Pues... Ahorita tiene... Tiene Facebook, Midas... Y el Maelstrom, ¿no? Y creo que va a armar Monkey King Barr. Porque... Acaba de comprar una jabalina. Así es. Estamos viendo que se está armando ese... Ese oso para... Para hacer daño... A un héroe. Aunque, pues bueno. También tiene la... La de los rayos. Sí, pues... Creo que era... La segunda torre que pudieron haber tomado el equipo de Marrentos. Y pues se las denegaron, ¿no? Vamos por ahí... Y quedamos un ulti. Por parte de Yurnero. Sí. Oye, ulti en... Por parte de Yurnero en Warlock. Llega Sven. Pero no fue suficiente. Y no puedo creer que se les vaya a escapar ese... Ese Warlock. Por dios. Y todavía llega Rexar. Echa Primal Roar. Stun de Benchful Spirit. Y... Si se va a morir esa... Ese Axe. Ese... El Axe se murió... De volada. Y pues se les ve nada más está corriendo por su vida. No. Pues sí fue un... Un error tremendo, ¿no? Tratar de... De cazar dentro de su torre. Y pues esa... Esa... Cristal Man es... Completamente papel ahorita, ¿no? Va a tratar de suicidarse con Rocha. Pero no lo logra. Buen ulti de Warlock. Vaya. Pero... Lamentablemente su team ya no lo siguió. No, sí. Pero que esos golems, míralos. Vaya. Pero... No estuvo bueno, ¿no? Al menos le ponen algo de emoción. Sí, güey. Sí fue... Fue emocionante por parte de... Muy buen movimiento por parte de Ruik. Pero ojalá hubieran llegado ese... Hubieran llegado esos golems cuando... Se estaba desarrollando la teamfight. Sí, sí, sí. Ahora... Lamentablemente ya no va a tener el... El... Va a tener el skill. Va a tener que volverla a robar. Y... Vamos a ver si puede volver a hacerlo. Pues sí. Y este... Ahorita ya... Por tercera vez. Si creo que ya tienen queso también. Si no... No. Si hay queso o todavía no hay queso. Sí. Ya... Warlock ya trae queso. Y el ice es para Lone Druid. Yo creo que ahora sí. Ya vamos a ver este... La última pelea por parte de... Del equipo de Quetzal. No... No armó Monkey King Battle. Y el... 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 Este... Vivi Capital. Me... Me... Me equivoqué. Y pues terminó. Hizo su... Su... Cranium Basher, ¿no? Sí. Tratando de... De disolver al... Al... Que es el principal héroe ahorita que tiene el equipo de... De los marranitos. Coquetos. Pero... Tiene... Está muy por debajo. Está muy under-farm y under-level todo. Y aquí vamos, va a haber una iniciación por parte del equipo de Quetzal. Necesita ponerse de acuerdo si van a ir mid o van a ir bot. Y ya agarraron ahí al enigma. Y se va a morir enigma rapidísimo. Sí. Un error por parte de Motti por irse por ese camino. Creo que se van a comer a Crystal Maiden. Si está completamente sola se la van a comer. Y eso es presa fácil completamente. Sí. Igual como enigma andaba solo, la Crystal Maiden decide poner las cosas parejas. Yo también ando solo. Vemos otra vez iniciación en la línea de abajo. Te dejo a Iron. Rubik esperando que tiren los ultis, pero ya no va a ser posible. No fue necesario y ahora sí está en un verdadero problema. Muy probablemente vamos a ver esa torre caer, ya que el Rubik tiene muy poco manada y no cuentan con dos héroes. Sí, esa torre va a caer. Bueno, de hecho ya está completamente muerta. Ahí podría haber iniciado el Reksa. Lo que no hemos visto han sido swaps por parte de esa Vengeful. Se está jugando pasiva. Ah, y hablando de un swap, pero no subió para nada. Solo le faltó stunear lo más importante. Y ahí están los golems. Tres de esos golems haciendo un caos completo. Después de esa torre y esas barracas creo que se van a caer también. Escuché un Primal Roar por parte de Reksa. Sí, es abajo por parte de Reksa el Rubik. Está corriendo el Rubik. Ya no va a tener tiempo de robar algo de skill. No, tiene Primal Roar, tiene Primal Roar creo. Ah, tiene Primal Roar. Sí, tiene Primal Roar. Pero no le va a ayudar de mucho el funcionalidad cuando tienes cuatro héroes encima de ti. Yo creo que es el momento de utilizar Primal Roar, sí, de hecho. Pero no, decide guardarlo. Decide guardarlo para una siguiente teamfight que ya no va a existir. Sí, no creo ya. Veamos un swap. Veamos otro swap para parte de la Vengeful. Y ahí los tiene. Muy bien. El Primal Roar. El ulti de Jurnero. Pero pues con esos golems encima pues no es suficiente, ¿verdad? No, ya. Es demasiado esos golems. Es muy buena la estrategia por parte del equipo de Quetzal. Haciendo Roshan desde el inicio. Y ese Midas por parte de Ermo también la midlane. Ganando muchos last hits a Rubik. Y no, no, no. Haciendo la diferencia. Más gold, más level. Y todo lo que necesita el Warlock para estar en ese juego. Sí, los golems son una porquería del tamaño del mundo. Sí, son caóticos. Del tamaño de los golems. Sí, sí, son tremendos, ¿no? O sea, si Warlock podría fácilmente, ahorita como está, podría fácilmente acabar con todo el equipo de Marranitos, desafortunadamente, ¿no? Y ahí con esa refresher y ese scepter, pues sí está muy, muy difícil, ¿no? Así es. Aquí vemos que Enigma armó la Heaven's Halbert. Creo que debió haber ido otro ítem un poco más divertido, no sé. Forza Staff, Eul, algo así, ¿eh? O su Daga. Rodopatos. No sé. Sí, 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 no sé, no sé, no le veo el sentido ahorita a esa alabarda, bueno, para desarmar a Yurnero solamente. Pues bueno, rol de support, ¿no? Pero Yurnero ahorita simplemente no tiene daño, así es que no. Todo el daño que hace es girando y tirando la ulti, así es que no tiene mucho sentido. Tenemos esa Benchful regalándose, completamente regalándose. Así es. Pero mira, checa este detalle, y aquí vamos a ver la tinfo. Benchful Spirit es nivel 13, igual que el carry de Marranitos y tiene más experiencia en su level 13 Benchful Spirit que Juggernaut. Pues eso sí ya está muy crítico, ¿no? Sí, no, no, no. Completamente el mapa awareness de... Control de mapa del equipo de Quetzal. No dejando farmear nada al equipo de los Marranitos. Y es lo que te comentaba, o sea, de nada le hubiera servido tener esa Battle Fury si no iba a poder farmear. Sí, así es, pues. A lo mejor hubiera pensado en la Battle Fury para, no sé, tratar de estar haciendo un poco de split push y tempeando para hacer huir del chase. Pero, pues, ya era muy, muy irrelevante, ¿no? No podía dejar a su equipo solo, puesto que, pues, el ulti de Junior, pues sí es bastante, este, favorable, ¿no? En las teamfights. Así es. Estamos a ver un swap. Pero tiene su apelanero que tiene Daga. Ahí debe de robar el ulti en Rubik. Llegan los golems. Creo que no lo va a robar. Está buscando la oportunidad para robar, pero no va a ser suficiente. Tiene oportunidad. No, ya no fue. Esos golems rockeando. Vamos a ver el Black Call por parte de Enigma. Pero ya es prácticamente innecesario. Ahí lo vemos. Buen Black Call. Sí, ahí está. Black Call excelente por parte de Enigma. Y buen swap por parte de la Vengeful. Tiene voz de Profeta. Tenía que usarlo ahí. Y, pues, ya ahora sí es el GG, ¿no? Y, pues, bien jugado por parte de Quetzali, pues, una muy mala... Estrategia, ¿no? En su trilane por parte de Marranitos. Y, pues, así termina este match. Sí, creo que Marranitos jugó bien, pero le afectó mucho los picks. Fue totalmente piqueado y su trilane realmente no funcionó. Sí, y, pues... Bueno, yo soy Dash y estuve con Iron. Y, pues, GG. Well played, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!